Haber sido corista de Manuel, pues verdaderamente de repente ya viene Bella, viene uno entre mí. Sí, Bella venía en el primer disco, jaló muy bien Bella, empezó a vender muy bien. El segundo disco viene Soldado del Amor, viene No se muere el amor. Y ahí empieza, pues empezó fuerte, muy bien. También acredito que en los ochentas, esa década fue sumamente benévola con los artistas de habla hispana, canciones en español, radios que había de perfil inglés, se cambiaron a español. Sí. Todos los ochentas de verdad... Sí, el español aquí en México era una locura. Era una locura, ¿me entiendes? Porque tú sacabas un disco, las finanzas estaban muy sanas, las finanzas de las disqueras, porque no había piratería.